Muy buenas a todos y bienvenidos a un nuevo vídeo. Mi nombre es Juan y esto es Acuario GFA. Muy bien, pues por fin ha llegado el día que muchos me estabais pidiendo que era el día de presentaros peces en el canal. Porque nada más estáis viendo gamba, gamba, gamba y muchos me decíais. Y no hay peces, ni peces y no peces. ¿Qué pasa con los peces? Pues bueno, pues aquí tenemos los peces. De momento hay muy pocos peces, pero tenemos un nuevo proyecto. Al final no me voy a deshacer de los 140 litros. Hemos hecho un nuevo proyecto que tengo muchas ganas de mostrarlo. Así que si me acompañáis hasta el final os lo voy a mostrar. Uno, dos, tres, ya. Pues aquí lo tenéis. Como veis aquí hay unos pequeños, tenemos un fondo negro, hemos cambiado la grava. Apenas tenemos plantas, todo muy minimalista, un cambio de look. Bueno, está compuesto de grava, grava de chinos. Unos chinos gordos en el centro, con el hecho. El hecho de Jave y el Trident, que lo hemos rescatado del anterior proyecto, lo único que nos hemos quedado. Y tenemos a dos golfis de la clase Ranchu. Son muy pequeñitos, no los he podido conseguir más grandes, aunque estamos en ellos. Vamos a intentar conseguir algo así incurioso, algo que se ha importado, ¿vale? Para que todos en el canal podamos disfrutarlo. Pues bien, no me enrollo más y os lo enseño al detalle. Bueno, pues aquí tenéis, como podéis ver, por ahí por el centro va uno de los ranchos. Otro aparece a la derecha del acuario. Por debajo, por la grava, rebuscando, como a él le gusta. Tenemos una cortina de aire en el fondo, muy importante para estos animales. Las dos bocas de los filtros, aquí a la izquierda, las tenemos a ras de la superficie. Para que haya un intercambio gaseoso más potente. Y poco más. Ya iremos metiendo poco a poco más integrantes. Se me olvidó contaros que por ahí tiene que haber un garrapanda. Que es un pez de agua fría, en realidad, aunque muchos lo hemos tenido en acuarios tropicales. Y poco más. Ahora mismo tenemos estos tres integrantes. Chinos de río. Lo que es el sustrato o la grava. Y chinos gordos, lo que es en el centro, haciendo una islita. Con los helechos que ya hemos dicho antes. Todo muy minimalista. Espero os haya gustado. Suscribiros si no estáis. Dadle a like si te ha gustado. Comenta si tienes alguna duda o te apetece. Y nada más amigos. Me despido de todos vosotros. Hasta el siguiente vídeo. Chao. Os lo voy a mostrar. Esto lo voy a cortar. Vale. Esto lo voy a cortar. Sí, sí, sí. Ah. Todo muy... Manimalista. Minimalista. ¿Cómo es? Minimalista. No os pruebe nada. Uno, dos, tres. Ya. Pues aquí lo tenéis. Ahora os lo voy a mostrar más al detalle. Espero os guste mucho. No vale. Repetimos. Venga, también. Para dentro no vale. Uno, dos, tres. Ya. No. Y aquí lo tenemos para que lo veáis lo que hemos hecho. Te has cagado, ¿verdad? Sí. Porque estoy pendiente de que la niña no hable. Tú, tranquilo. Muy bien. Está fijado que lo he pintado ya, ¿no? Sí, está fijado un poco bien. Sí, ya. Y aquí lo tenemos para que lo veáis lo que hemos hecho.